Que tenemos DJ rápidamente, que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda Chicos, miren qué espectáculo ¿Dónde estamos? Nada menos que en la periferia de Río de Janeiro, en el Grande Río En uno de los barrios de Río de Janeiro Queimado se llama Aquí se junta campaña para elecciones Y se junta con una feria Donde venden ropa, fruta, cosas usadas Es digno de admirar Fíjense Nos liberaron para filmar Mirá todo lo que tenés aquí Muñecas Cargador de celulares Hidro Ahí, ahí el hombre, ahí, gran vendedor Sigue, sigue la música aquí Espera un poquito que mi interno va para adentro Si tenés inclinación para la carrera militar Tenemos voces militares también No falta nada No falta nada También hay cambios Te cambio la naná por una herramienta Me da la herramienta, te doy la naná ¿Cómo ves? Intercambio comercial Y en la feria de quemados Donde se mezcló la política Y la venta Y el intercambio comercial Señores Mirá las ollas Hoyas son nuevas Hoyas son todas Sigue la ropa Sigue la ropa Chico Como lo podemos ver aquí ¿Puedo filmar? ¿Puedo filmar ropa? ¿Qué tal? Miren ¿Puedo ser el filmero? Aquí ¿Puedo filmar? Aquí De acá, de acá Este es un canal Un video de YouTube Ven acá, de acá Aquí Señoras y señores Encontramos al vendedor de ropa Ecuatoriano ¿Se está poniendo? ¡No! Es un canal tranquilo Ven acá Ahí el chico ecuatoriano Vendiendo ropa aquí En Quemado Río de Janeiro Ahí los shorts que ven Es muy lindo Esta feria es internacional Señores Gracias, gracias Miro Sí Tenemos de todo Y bueno No, no Aquí un punto aparte Señores Hay productos para indios También Arco, flecha Cucharas Para hacer La poción mágica De los indios Opa ¿Pueden filmar? Vale ¡Eh! Fíjense esta barraca Con productos para indios Señores Mirá que linda barraca Va para otro país Por eso Graba productos Todas las artesanías Muy linda barraca No, muy linda Obrigado, obrigado Cuidado No te quedes con hambre Más fresquito que esto Imposible Fíjate que frescura La compras La matas Y va para la olla Y ganando La gran feria De Capogrande También tenemos El emporio De los chinelos ¿Qué es? El emporio De los chinelos Aquí no se ahorra Nada, señores Si querés Tenés un pal De emporio De manteca Mirá Pal de emporio De manteca Aquí es una parte Más sensual Que venden bikinis Los albañiles También no están afuera No, eh Fíjate, eh Si te falta alguna cosa Perdiste la pala Venite por aquí También al baile Ahí está Los albañiles Están en día Aquí en la feria Aquí tenemos La gran barraca Con el locutor Señores Venden Juguetes Videos Intentaños Y es en el micrófono Mirá Que chico simpático En el micrófono Pronunciando Sus productos Muy amables Aquí las jaulas Son de lujo A los que les gusten Los pajaritos Jaulas de lujo Señores Santía Bananá Manga Y uva Y aquí tenés Esa junta brasilera Llamada de Ay, me olvidé Que salame, eh Ay, Dios mío Me olvidé Bueno Es rica Eso lo sé Perdón, chicos Me acordé Mamón se llama ¿Qué tenemos DJ rápidamente? Y sigue la manifestación Señores Vámona Todos manifestando 47 La manifestación política Apoyando al diputado Se mezclan con uno Se mezclan con uno Pasa uno Pasa otro Es todo democrático Aquí Vale todo También tenemos A quien le gusten Las plantas Plantitas diversas Muy lindas Estas están muy lindas Muy lindas Plantitas La dueña Muy simpática La chica Muy linda Barrejita Otra, chicos No, aquí en serio De momento Vienen que lindas plantitas Muy linda Barrejita Esa con plantitas Muy simpática La dueña Aquí Que nos dejó filmar Muy linda Y aquí tenemos Chicos La barrejita De los pescados Fijate Este está un poquito Preso ¿No es cierto? No lo vamos a hacer Y siguen allá Eso mismo Entonces Te llevas el pescado En una bolsita Y si no querés Te lo llevas en la pecera Y todo Aquí el simpático Vendedor de los pescados Una lona Una lona Muchas gracias Seguimos De todo tipo De saldimentos Ay Dios mío Este es aquí Si lo tomás Imaginate Si te lo vas Mejor no hablo Seguimos Chicos Y aquí tenemos Hasta los candidatos De Río Caneiro Al vivo Al vivo Ofreciendo su candidatura Juntando con el pueblo Pero también Con esta chica Tan linda Como nos va a ganar Mirá El gran candidato El chico Era soltera Más Miren lo que es Eso Soltera ¿Lo puede creer? Un momento El chico Está con hambre Aquí está Agarrá Hay pescado Hay churrasco El gran churrasquero Señores Vámona Mirá Mirá Papi Tenés hambre Tenés chorizo Tenés de todo Y el asador Está aquí Señores ¿Qué le vale? ¿Es así o es poco para vos? Aquí es por metro Las salchichas Señores Por metro ¿Tenés hambre? Vení para aquí Aquí no hay miseria ¿Eh? Estoy preparando Para Navidad Tenemos el pan dulce Ahí está Muy linda barraquita Mezclado Si sos coqueta Tenés las cremas Pintura Pintura de labios Todo Para estar linda Y delgada Y si no querés estar delgada Al lado Come los camarones Que son gritos No te estoy diciendo Sos coqueta ¿Querés estar linda? Vení para la feria de quemados Todo tipo de pulseras Anillos Aros Mirá vos Qué lujo aquí Un momento No Es una barraca fina Es muy lujosa Lástima Que está al lado De los apayos Y de los pepinos De ore Siguen los pescados Chicos Pescados De todos los colores De todos los tamaños Se lo dan con la mano A la hora Fíjate bien Seguimos aquí Cuidado No se atropecen Que son muchos Y momento Aquí viene el broche de oro ¿Qué es lo que es? No sé Es una especie de cangrejo Encima de los pescados Sigue el baile Si fuese verdad Dios mío Ay Si fuese verdad Me parece que este maniquí loco Y aquí la parte de las zapatillas Oh lujos Chicos Miren Que zapatillas Todas paraguayas Dale que va Vámona Vámona Muy amable La señora que vende las hierbas Hierba para curarte el hígado El corazón El estómago Para conseguir novia Y bueno Ya que estás aquí Si no conseguís nada Te venden una cerveza Así te consolas un poco Y llegamos chicos Casi al final de la feria Donde tenemos la última manifestación política Banderas y agitando El carnaval no está suspendido aquí Sigue el baile Y nos despedimos chicos Muchas gracias por acompañarme En este paseo de la feria De queimados en Río de Janeiro Aquí acabó Un gascabono Sigue ahí Mirá Almohadas Alfombras Y ahora tengo que volver Fíjate por donde Que Dios me ayude Rápidamente